La doctora Leticia Chelius hoy nos viene a hablar sobre este tema que es muy importante porque para nosotros como que ahora le hemos dado como que más importancia a las elecciones, a lo que fija las posturas de nuestros candidatos, en fin, me da mucho gusto que los ciudadanos estemos siempre muy puntuales viendo a ver a quién vas a elegir. Fíjate que se está perfilando como una elección, toda elección es histórica, pero fíjate que toda elección es histórica, pero esta parece que nos está poniendo en una situación en la cual podríamos ver un cambio muy importante en términos de las fuerzas políticas, de los nombres que han sido imperantes durante mucho tiempo. Es decir, yo creo que va a pasar un poquito de tiempo para que lo podamos ver con esto panorámico, pero es un momento especial en el caso de la Ciudad de México. Pues acuérdate que vamos a ser, ya somos Estado, pero entonces tendremos alcaldías y eso por eso es tan padre esto de poder discutir qué es lo que se va a estar debatiendo. Ya el primer debate ya se dio, se llevó a cabo, muy acartonado, fue muy criticado en el sentido del formato, porque claro, luego fue el de presidentes y fue mucho más movido y fue, bueno, fue interesante verlos también. Yo creo que también dependió un poco de quién es el moderador, ¿no? Quién modera y quién te va empujando. El formato no te ayuda mucho, ¿no? Es como, digo, si fuera como aquí, la verdad es que sería un placer tener a los candidatos discutiendo, porque todos y cada uno debe tener un tipo de manejo y seguramente cada uno será mejor o no, pero lo hacen bien. Esos formatos son rígidos. Vamos a ver cuál es el formato de este miércoles, ya, que va a ser ya este proceso de segundo debate. Va a haber tres debates y en ese sentido, pues vamos a ver, a mí se me hizo muy interesante porque fíjate que tenemos algunos temas que esta vez son economía y desarrollo social y yo pensaba, y lo que eso implique. Importantísimo. Importantísimos, pero es demasiado, o sea, son tantos temas y ocurrió también en el primer debate que se están debatiendo cosas tan generales y al mismo tiempo, pues cada uno tendrá una propuesta que marcar, que quede como huella, que se pierde. ¿Qué te acuerdas tú ahorita del primer debate? Pues, lo que pasa es que fueron, son tantos. Exacto, ¿no? Eso es parte, pero entonces, mira. Son tantos que no te acuerdas quién dijo qué. Y ahora son cinco candidatos, efectivamente. A menos de que hagas tu lista y vayas palomeando qué tema fue el que te gustó. Sí, pero eso ya sería ser muy aplicado. Y entonces, mira, yo, por ejemplo, simplemente les pongo. O el que más permeó es el que te acuerdas, ¿no? El que más te acuerdas o el más chusco, ¿no? El que salió con alguna cosa. Y entonces, ahora lo que vamos a tener es un segundo debate. Seguramente, decía yo, pues es probable que nos convoquen con un formato distinto que pueda dar más movilidad a los propios candidatos. El debate dura dos horas, así que tampoco es poca cosa. Y lo que vamos a tener son dos temas así generales. El tema de economía. Imagínate discutir economía en esta ciudad. Y por el otro lado, desarrollo social. Entonces, bueno, lo que tienes en economía tiene que ver con planes de infraestructura por invertir. Primero el presupuesto que le van a dar los legisladores. La asamblea, que ya no se va a llamar, supongo que asamblea, será el Congreso. Exactamente. De los cabildos que vamos a tener, ¿no? Y ahora creo que lo que es interesante es que, claro, son promesas. Y bueno, como dicen, prometer no cuesta, ¿no? Prometer no cuesta, sí, claro. Entonces, nos van a decir muchas cosas. Es interesante porque yo creo que lo que yo llamaría a observar no es tanto en lo que digan, no es tanto solamente en cómo visualmente uno puede observar a los candidatos. Decía yo, si están más sueltos o si, pues debe ser muy tensionante, ¿no? Te la estás jugando. Yo creo que todo, ¿no? Todo. Pero ahí el punto no es ver en sí el tema, sino tras bambalina. Porque en el acento de lo que proponen realmente están sus posturas. Por ejemplo, en esta ocasión, economía y desarrollo social. Y desarrollo social, pues implica cómo vislumbras aminorar la desigualdad en una ciudad como esta. Cómo estás planteando también el ejercicio mismo del presupuesto acotado a productividad y crecimiento. Porque también si se trata de repartir, bueno, pues denme para darles, porque ese no es problema. El asunto es generar crecimiento. Y ahí es una de las cuestiones donde temas como el empleo, temas como la educación van a estar en esta mesa de debate. Y yo creo que vamos a llevarnos grandes sorpresas con los énfasis diferenciados. Y de repente cosas, pues medio nuevas, porque como que tienen a lo mejor un lenguaje incluso diferente. Pero que pueden ser también algunas, si no trampas, pues formas de salirse de la temática. ¿Cómo qué? Mira, por ejemplo, ahora se está usando mucho, ¿no? Que si la economía verde y que si todo lo que tiene que ver con lo ecológico. Y aguas, porque dentro de lo ecológico hay cosas muy básicas que esta ciudad sí podría hacer ya. Ejemplo, el tema de separar la basura, que ya se ha avanzado. Pero la Ciudad de México tiene un nivel de liderazgo cultural, social, histórico, que sí corresponde a lo que se va marcando a nivel del país. Se intentó ya el sexenio anterior limitar e incluso, bueno, tratar de cambiar el tema de las bolsas de plástico que se dan. No se logró. Y eso, fíjate, que es algo dañino para la ecología, todo el rollo que te pueda yo decir. Pero es una cuestión económica. Porque genera dinero algunos sectores. Entonces, ¿cómo nivelas esto? Que en otras ciudades, por ejemplo, en San Francisco, ya dijeron, San Francisco, California, cero bolsas de plástico, cero botellas de plástico también. Entonces, una ciudad libre de esos plásticos. Y sin embargo, hay gente que tiene la necesidad de comprar esas botellas de plástico porque le dan otra utilidad hasta para la construcción aquí en México. Entonces, no puedes echar a la basura tampoco este tipo de cosas. Porque quién realmente tiene la razón. No, entonces yo, vamos, por eso decía, vamos a ver qué nos dicen, qué nos ofrecen en el sentido de cuál es su visión que está atrás. ¿Dónde está el acento, por ejemplo, en el tema y en el tratamiento de infraestructura escolar? La Ciudad de México se ha caracterizado por tener un cierto liderazgo en temas de educación. Y aunque este es un asunto federal, cada entidad sí tiene un nivel de autonomía. La Ciudad de México avanzó en ese tema. Pero ahora lo que tenemos es que, incluido el tema del temblor, que es otro de los temas que se va a tratar, por cierto, lo que es muy claro es que la inversión en infraestructura va de la mano, también con el aprendizaje, la enseñanza. Es una cuestión casi de dignidad, ¿no? O sea, que tú tengas un lugar donde los niños puedan ir y que hasta... Esto a lo mejor suena muy banal, Jazz, pero es obvio que baños limpios, agua, como se nos prometió que tendrían los niños... Bebederos. Entonces, son una serie de cosas que, dichas, pues suenan re bonito. ¿Cuánto cuesta y qué implica hacer toda esa reconversión? Es algo que es fundamental, pero vamos a ver quién lo dice, qué lo dice y de qué manera se dice. Porque ya hemos perfilado muy claramente, por ejemplo, acentos más liberales o más conservadores frente a algunos temas de parte de todos los candidatos, ¿no? Así es. ¿Cuál es el tema fundamental dentro de esto? Por ejemplo, el desarrollo social, que hay mucha disposición de los candidatos de entregar apoyos con tarjetas para los jóvenes, para las amadas de casa, para las madres de familia, para las chicas del servicio, en fin. No, bueno, para darte digo que están, pero puestos todo mundo, pues hay que ponernos en la fila. O sea, ese no es el problema. Yo creo que eso es banalizar incluso el tema de la política real, porque al final de cuentas sabemos muy bien que esas son dádivas, que esas son cuestiones que no resuelven de inmediato, salvo cuando tienen una intención muy puntual. Por ejemplo, cuando se trata de becas, tú tienes una, digamos, un destino para esa beca, que es que alguien pueda concluir un tipo de estudio. Entonces, puede estar muy dirigida a algunas cuestiones que se han avanzado ya incluso a nivel nacional, como el recurso que se le da. Pero ganarte también una beca, porque... Bueno, claro, no es de que te la den así porque tú ya llegaste, ¿no? Cuando te dan una beca, tienes que sacar buenas calificaciones, y depende de la beca que tengas, puedes entrar a la escuela que tú deses. En fin, yo creo que... Ah, no, tiene que haber requisitos. Eso es importante y los ha habido siempre dependiendo qué recursos se trate. Pero, otra vez, no se trata de dar ni ofrecer, ¿no? Yo a veces me da risa porque, no, pues que voy a ofrecer al mes o al mes, no, pues yo ofrezco más. Bueno, pues si no es del dinero, no está ahí como para repartirlo. O sea, no está en los cajones. No está en los cajones y tiene que estar acompañado, y eso es lo que vamos a oír este... Bueno, por lo menos escucharlo, ¿no? En términos de propuesta. ¿Cómo está acompañado de una serie de cuestiones que incluso están en la ley? Hay muchas cosas que ya están en la ley que simplemente de lo que se trata es de ponerlas en práctica y eso es lo que falla mucho en nuestro país en general y en la Ciudad de México también, ¿no? O sea, una serie de cosas, te la diría, un tema que es central, el tema de la corrupción. O sea, por más dinero que tengas, si tú tienes una salida donde no hay control, pues obviamente no te va a alcanzar. Ese sería un tema muy interesante, no para dejarlo solamente como una mención, sino como un tema incluso de productividad. Entonces, atención con eso, creo que puede ser muy interesante, los formatos, las maneras como la gente se mueve, sí. Pero aguas también con lo que decimos nosotros, ¿qué se dice en el subtexto? ¿De qué manera están realmente coincidiendo eso con lo que las propias trayectorias de los que están presentes ahí pues realmente reflejan lo que su propuesta dice, ¿no? Si alguien viene a decirte, bueno, yo soy muy austero y tú dices, bueno, digo, no me diga eso. No son votos de pobreza, nadie tiene que demostrarme que es pobre, pero sí me tiene que demostrar que no es ratero. Eso es, digamos, es diferente, ¿no? Pero yo creo que lo interesante de estos debates es más que lo que dicen, lo que podamos nosotros ir sacando y al final de cuentas, bueno, la combinación con una serie de otros factores que se ven, algunos de los que presentes en el debate son políticos de tiempo y han gobernado y eso pesa. Y eso va a estar también en la parte en lo que diga, ¿no? Porque si alguien te dice, yo les voy a dar, ¿y por qué no lo dio? ¿No? Digo, el subtema, el subtema. Entonces, todo eso va a ser como muy interesante. Diríamos nosotros, hay que leer la letra chiquita, que aquí la letra chiquita, pues, obviamente que no se va a ver. Si no las quieres ver, la puedes ver de otra manera. La van a ver y yo por eso invito a que se vea, a que estos dos grandes temas no se dejen, digamos, avasallar por economía. ¿Y qué es eso? O sea, a mí no me vengan a decir que si impuestos, que si no impuestos, o que quieran quitar un cierto tipo de multas o no, sino, a ver, ahí el punto es, ¿cuál es el beneficio concreto de, por ejemplo, tener ciertas cosas como tenencia o quitarla? Porque de repente también eso suena fácil. ¿Cuál es el sentido de tener o no control, digamos, vía las multas que se dan para algunas cosas? Bueno, una parte puede ser lo económico, pero la otra también tiene que ver con un control del tráfico. En fin, no me adelanto, simplemente creo que muchos de estos cinco candidatos, además acuérdate que, bueno, obviamente tenemos ya un rejuego en términos de quién se perfila, quién es más conocido y en ese sentido quienes tratarán de hacer así como un desempeño muy visible para ganar aunque sea un puntito más, pues son los que van un poquito más lejos por lo mismo de su conocimiento, su presencia, su trayectoria como políticos, ¿no? Doctora Leticia Chelios, muchísimas gracias, gracias por estar aquí, muy interesante. Hay que ver el debate, ¿es este miércoles a qué hora? Es a las ocho de la noche y ahí ya en el chisme, ¿no? Muchas gracias.